Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol De los lindos y los lindos y los lindos, donde temprano se oculta el sol A los mil pasados años, allí encontré a mi primer amor Y vuelvo a los necesarios, los temprano se oculta el sol Corazón que te das para nunca volver, no me digas que no No te despidas y amas y no quieres saber De la ausencia y dolor Échale a mi rayos Corazón que te das para nunca volver, no me digas que no Allá ya los ojos negros que me emblocaron, consumirán Sin todo el mundo me emblocaron, si no eres que no No te despidas y amas y no te despidas Corazón que te das para nunca volver, no me digas que no De alegrar con tu amor El rechito que duele De mi vida ilusión El rechito que duele